Lo primero que tengo que decir es que la IA niega categóricamente la información falsa que está siendo difundida por el sindicato Citra A y que ha sido replicada por algunos medios de comunicación. Esta capacitación está siendo costeada en su totalidad por la Agencia de Cooperación China y a la IA no le corresponderá pagar ni un solo cinco por esta capacitación. Los funcionarios y funcionarias que están siendo enviados a este seminario van a adquirir conocimientos y competencias para venir a ser aplicados en nuestra institución y poder ofrecer a todos y todas un mejor servicio. No es cierto que estos funcionarios van de vacaciones, todo lo contrario. Hemos seleccionado las fechas de Semana Santa y el 11 de abril para impactar lo menor posible las labores de estos funcionarios en sus áreas y todo lo contrario, mientras nosotros estaremos disfrutando de nuestras vacaciones ellos van a estar trabajando y adquiriendo conocimientos en este seminario. Los funcionarios y funcionarias que han sido seleccionados forman parte de diferentes equipos técnicos y operativos del instituto y fueron seleccionados de manera tal que ellos, de acuerdo con su formación y los roles que desempeñan dentro del instituto puedan sacar el mayor provecho de los conocimientos que vayan a adquirir en esta capacitación. La institución lamenta una vez más que este grupo sindical difunda información falsa e inexacta y que induzca error a los medios de comunicación desinformando a la población y dañando la reputación de los funcionarios y sobre todo los de la institución. Hacemos un llamado para que la información que se exponga a la población sea correcta y se acaben con estas campañas de desinformación práctica y responsable de quienes la emprenden.